Llevan meses luchando, tanto que el pasado curso fue toda una odisea para la familia de la pequeña Adriana. La alumna, con necesidades especiales, no podía ser atendida en el CEIP Nuestra Señora de la Luz por no contarse con un profesional técnico de integración social, un PITS. Su madre hacía constantes entradas al centro educativo para poder asistir a su hija. Pero la situación se complicó aún más. Ahora es el pequeño Guillermo el que tiene que ser escolarizado y con sus problemas motores también necesita de un PITS. La movilización de las familias no se hizo esperar, hasta el punto de contar con firmas ciudadanas en apoyo de unas reclamaciones justas que además estaban designadas ya por las autoridades educativas. Por todo esto, la última noticia ha sido recibida como todo un alivio para ellos. Gracias a la presencia de un técnico profesional formado para este tipo de atenciones, tanto Adriana como Guillermo podrán ser escolarizados con normalidad en el CEIP Virgen de la Luz. Fue un alivio y un respiro al ver esa comunicación oficial que se hizo. Nosotros recibimos la comunicación oficial a través de e-mail. Nosotros hicimos un registro de entrada al delegado informándole de todo el tema de las firmas que habíamos recogido y todo el tema del monitor que había que ponerlo en el cole por los motivos que ya sabemos todos. Y no nos llegó a contestar nunca. Entonces, lo que hicimos fue que mandamos un burofax, pues, pidiéndole que se hiciera oficial, que por favor nos hiciera oficial, de que para el curso que viene, 21-22, en el Colegio Nuestra Señora de la Luz, va a haber el recurso este del monitor, que era lo que queríamos. Bueno, y afortunadamente, pues, nada, en cuestión, es verdad que en cuestión de cinco días, más o menos, tuvimos la confirmación oficial y, bueno, yo recuerdo que yo estaba sola y a mí me entró una emoción, fue una mezcla de muchas sensaciones, ¿verdad? Porque hemos pasado por mucho, miedos, inseguridades, entonces, claro, cuando ya tienes eso, pues ya tú dices, ahora puedo respirar un poquito. Estas familias no dejan de agradecer la implicación de la población, sin embargo, desde todos los foros se entiende que lo conseguido es un bien para toda la comunidad. Se han volcado con nosotros, nos han ayudado, apoyado, y esto ha servido para mucho, para mucho. Estoy completamente segura, vaya. Y la lucha continúa, todos ellos lo saben, lo saben estas familias y lo sabe la plataforma, porque las necesidades irán surgiendo. Yo no tengo, vamos, mi marido y yo vamos a seguir, pues, luchando, peleando lo que haga falta. Primero, porque esto no acaba aquí, desgraciadamente. Esto va a seguir porque a medida que el niño vaya creciendo, él va a ir seguramente necesitando de otros recursos y de otras cosas. Entonces, pues, nosotros vamos, evidentemente, vamos a estar ahí como padres, pero también vamos a estar ahí ayudando a todo aquel que lo necesite. Yo no voy a venirme abajo, ni nada, ni mucho menos. Quiero, es mi manera también de agradecer a todas las personas que nos hayan ayudado y que nos hayan apoyado. Que si yo, por ejemplo, sirvo para apoyar a otro, yo voy a estar por ahí. Además de que, como he dicho antes, esto desafortunadamente no termina aquí. Luego también hay muchos recursos, como por ejemplo es el tema de audición y lenguaje, lo que es el logopeda. Y el pedagoga terapéutico que, por ejemplo, está compartido entre colegios. Y eso lo que hace es que los niños que necesiten de este recurso se vean afectados de alguna manera. Porque, claro, ese recurso no está ofreciendo para ese niño que lo necesite todo lo que debería. Claro. Y tal. No está al 100% en cada centro. Claro. Entonces, claro, eso también es otra lucha que probablemente será lo siguiente. Porque hay que estar apoyando, sobre todo, a los más vulnerables que están ahí. Y en esta línea se pronuncia también la Plataforma por la Educación Pública. El foro entiende que son necesarios ahora la presencia de logopedas y pedagogos terapéuticos para los centros educativos de Tarifa. Eso y dotación material para una escolarización sin barreras. Tarifa debe contar también con un equipo de orientación, defienden. No podemos más que mostrar nuestra satisfacción por ver al final cumplidas las demandas que exigíamos desde el inicio de nuestra lucha. Desde Familias por la Educación Pública en Tarifa, bueno, estamos muy satisfechos con este resultado. En principio, bueno, queremos agradecer muchísimo a todas las personas que firmaron el manifiesto donde pedíamos que se cubrieran estas demandas para el alumnado de NEAE. Hemos dado un gran paso, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando hasta conseguir otros recursos necesarios. Como, por ejemplo, especialistas en audición y lenguaje, más profesorados de pedagogía terapéutica. Quiero decir que desde Familias por la Educación Pública en Tarifa vamos a seguir trabajando hasta que se consigan todos los recursos necesarios en todo el municipio de Tarifa, en todos los centros educativos de Tarifa. Así que agradecer nuevamente a todas las personas que firmaron nuestro manifiesto y todo aquel que nos haya apoyado desde el inicio. Y, por supuesto, dar la enhorabuena a las familias que lo han conseguido, que son los que verdaderamente han luchado para conseguir que a sus hijos y a sus hijas no les falte el recurso tan necesario en el centro educativo al que le pertenece y no se tengan que desplazar a otro. Y también agradecer a Radio Televisión Tarifa por la cobertura que nos han prestado en todo momento, desde el principio. Muchas gracias. Con todo, si todo marcha como se anuncia, el curso escolar próximo será mejor para estos alumnos tarifeños de primaria.